El Isor, El Sinor, es el nombre en español y Helsimbor, el nombre en... Perfecto, danés. Helsimbor. ¿Cómo? Helsimbor. 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 Vamos a ver, si entramos pagamos nuestros 20 lereles a ver qué nos ofrece por dentro este castillo. Bueno, pues estamos ahora en el castillo de Krombor, al norte de Dinamarca, que bastante grande y que en otra época sirvió de fortaleza, tiene la peculiaridad. se dice, se rumorea y parece ser que es cierto que es un rumor con base bastante sólida que Shakespeare se inspiró en este castillo para escribir su obra maestra su obra más importante del Hamlet estamos además en un lugar además bastante curioso porque esta parte que está, como digo, al norte de Dinamarca es la zona que separa con menos distancia de Suecia Música Pablo ha hecho un movimiento muy capo ya ha sacado la tarjeta de prensa y su ticket ha salido gratis así que venga, vamos a ver el castillo, por lo menos todo lo que nos hemos gastado en el puto tren que no sé cómo son tan calentos es como si hubiéramos tenido un descuento del 50% el precio de una entrada la dividimos entre dos al salir una grata me ha preguntado si estaba trabajando hoy y le he dicho que sí estás trabajando sí, 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 por supuesto que había venido en calidad de... bueno, realmente estás casi trabajando más tú que yo pero bueno, no ha visto la fecha que estaba caucada hace un año y medio pero bueno y y ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias.